En un giro inesperado de los acontecimientos, el famoso rapero, productor musical y empresario Sin Diddy Combs ha hecho un anuncio monumental que ha capturado la atención de los medios y de sus seguidores en todo el mundo. Hace apenas un minuto, Diddy se dirigió a sus millones de fanáticos a través de una transmisión en vivo, revelando que ha llegado a un acuerdo con el FBI, lo que, según él, marcará un nuevo capítulo en su vida y carrera. Este anuncio no solo impacta su imagen pública, sino que también plantea numerosas preguntas sobre las implicaciones de este acuerdo y lo que significa para su futuro. Desde sus inicios en la música en la década de 1990, Diddy ha sido un personaje controvertido. Su ascenso al estrellato fue meteórico, impulsado por su influencia en la escena del hip hop y su capacidad para descubrir y lanzar nuevos talentos. A lo largo de los años ha estado involucrado en múltiples controversias y escándalos, pero siempre ha logrado levantar el vuelo, demostrando su resiliencia y su capacidad para reinventarse. Sin embargo, la noticia de un acuerdo con el FBI es un evento sin precedentes, que sin duda ha dejado a muchos sorprendidos. Diddy comenzó su anuncio compartiendo un mensaje de gratitud hacia sus seguidores. En un tono reflexivo mencionó cómo la vida lo ha llevado por caminos inesperados, destacando la importancia de aprender de cada experiencia, buena o mala. Hoy es un día que marca un antes y un después en mi vida, afirmó. Estoy comprometido a seguir adelante y a dejar atrás cualquier sombra del pasado. El desarrollo de este acuerdo con el FBI se produce en un momento en el que el rapero estaba trabajando en nuevos proyectos musicales y empresariales. En meses recientes, Diddy había estado promoviendo su próxima colaboración con varios artistas emergentes, así como su renovada línea de ropa. Sin embargo, la presión de las especulaciones y la controversia sobre su vida personal y profesional había comenzado a afectar su imagen y su carrera. Algunos críticos habían cuestionado su legado en el hit-hot, sugiriendo que los escándalos podrían eclipsar su obra. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Uno de los puntos más intrigantes de su anuncio fue la mención de que este acuerdo le brinda la libertad para seguir con su vida sin las preocupaciones que le habían estado pesando sobre su sombra. Aunque Diddy no proporcionó muchos detalles sobre la naturaleza del acuerdo, muchos especulan que podría estar relacionado con investigaciones previas o disputas legales que han costado tiempo y recursos a su equipo. Este acuerdo podría ser la clave para que Diddy vuelva a enfocarse en su música y en su marca. La reacción de los fans no se ha hecho esperar. En las redes sociales ha circulado mensajes de apoyo y también de inquietud. Muchos de sus seguidores más leales han expresado su deseo de verlo triunfar, mientras que otros se muestran más escépticos sobre el verdadero significado de este acuerdo. Las especulaciones sobre lo que pudo haber llevado a Diddy a esta medida se ha multiplicado. Algunos analistas de la cultura POT han comenzado a investigar el contexto de su relación con la ley y cómo podría haber influido en su decisión de hacer un anuncio tan drástico. Además, Diddy ha enfatizado su compromiso por ser un modelo a seguir para las generaciones más jóvenes. Durante su discurso mencionó la importancia de aprender sobre la responsabilidad y las consecuencias de las acciones. Siempre hay un camino hacia adelante, dijo. Quiero que todos mis jóvenes sepan que no importa lo que suceda en la vida. Siempre hay manera de levantarse y volver a empezar. Este mensaje resuena especialmente en sus fans más jóvenes. Quienes ven a Diddy no solo como un icono musical, sino como una figura inspiradora que ha superado adversidades. A medida que el anuncio se difunde, los medios de comunicación han comenzado a investigar más a fondo la relación de Diddy con el FBI. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el acuerdo, es posible que las investigaciones anteriores sobre su carrera y su vida personal hayan desempeñado un papel importante. La naturaleza de estas investigaciones ha llevado a los fans y observadores a especular sobre su impacto en su legado musical. ¿Podría este acuerdo ayudarlo a limpiar su nombre y enfocarse en la creación artística o se convertiría en un obstáculo en su trayectoria? El legado de Diddy en el hip hop es innegable. Como fundador de Bad Boy Records ha sido responsable del lanzamiento de algunas de las vigues estrellas del género. Desde The Notorious Big hasta Sam Kington y muchos más, su influencia ha modelado la forma en que se produce y se consume la música en la industria actual. Sin embargo, el contexto actual plantea la necesidad de reflexionar sobre cómo sus decisiones pueden afectar esta carrera consolidada. Por otro lado, su relación con los medios de comunicación ha sido compleja. Con frecuencia, Diddy ha sido objeto de críticas y jugosas historias que a menudo se enfocan en sus elecciones personales y su estilo de vida. Algunos periodistas se han preguntado si este nuevo acuerdo marcará un cambio en la narrativa que rodea su figura, permitiéndole pasar a una etapa más madura y reflexiva en su vida. El anuncio de Diddy sobre su acuerdo con el FBI es un evento que promete generar discusiones durante mucho tiempo. Mientras el mundo espera más detalles sobre este acuerdo, su compromiso de seguir adelante y aprender de sus experiencias previas deja espacio para la esperanza. A través de sus palabras, muchos han encontrado inspiración y la intención de Diddy de ser una mejor persona y artista, que resuena profundamente. Solo el tiempo dirá cuáles serán las implicaciones de este acuerdo y cómo afectará su legado en la música y más allá. Lo que es seguro es que Diddy como siempre ha sabido mantener al mundo entretenido y a la expectativa, y eso es solo el comienzo de su próxima aventura. Para entrar en contexto sobre la situación, es idóneo comentar que el día 16 de septiembre agentes federales se arrestaban en un hotel de Manhattan a Simcom, más conocido como Diddy o Pooh Dairy, uno de los raperos y productores más exitosos e influyentes de la industria. Los cargos principales. Conspiración para cometer crímenes de forma organizada y traje de mujeres. En una acusación que dibuja que al menos desde 2008 y en la actualidad cons, acusó, amizó y co*** a mujeres y a otras personas y llevó a cabo actos criminales para la tarea de mujeres, trabajo forzado, secuestros, incendios, sobornos, obstrucción a la justicia y entre otros crímenes. Esto solo en los cuatro casos federales que tiene abiertos actualmente. Hay más pendientes. Es la cara oculta de un productor prácticamente multimillonario, habituado a celebrar sus cumpleaños, rodeado de amigos y famosos ensuntosas fiestas en sus mansiones de más de 50 millones de euros. Unas quiet parties que nadie se quería perder. Fiestas en las que el rapero y los invitados incluían actores de primera línea, escritores, empresarios, millonarios y un quien es quien de gente muy importante, sin importar su sector. En 1993, por su 29 cumpleaños, dio una fiesta para una nómina de invitados que incluía a Kevin Kostner, Muhammad Ali, Sarah Ferguson y el entonces simplemente empresario Donald Trump. Y así, año tras año, mientras en hoteles, estudios de grabación y otros recintos se habrían estado llevando a cabo los a**os. Didi era tan poderoso como Rico, tan famoso como dotado de un toque de midas para la música, que le llevó a producir, al margen de sus propios discos, artistas tan variados como Mariana Carrey, el despreciado Notorious Big y el debut de Jennifer López, con la que mantuvo una relación entre 1999 y 2001. Su discográfica, Bad Boy Records, puede presumir de haber vendido más de 500 millones de álbumes. Combs lleva desde su detención en una prisión de Brooklyn, en la misma sección donde hoy cumple condena el criptoestafador Sam Batman Frey, sin posibilidad de fianza, justificada por dos jueces en su historial de violencia, abuso de drogas y manipulación de testigos, más el riesgo de fuga de un hombre cuyas mansiones fueron registradas por el FBI hace unos meses, cuando él estaba intentando embarcar en su jet privado rumbo a Bahamas. No es el primer escarceo de Kohns con la justicia. En 1999, él y su entonces novia Jennifer López fueron arrestados, junto a su guardaespaldas y uno de sus discípulos, el rapero Snape. Tras una persecución por Nueva York tras un tiroteo en el club de Manhattan, y la historia se resolvió a medias, el guardaespaldas y Kohns fueron absueltos. López no fue acusada de nada y nadie fue condenado nunca por los tres heridos de bala en el altercado. Una de las heridas, Natania Ruben, defendía y sigue defendiendo hoy que Kohns le disparó. Para reabrir el caso, está dispuesta a que le extraigan los restos de balas que aún siguen dentro de su cráneo. Aún así, Ruben demandó en 2008 a Kohns por lo civil por 130 millones de dólares, y el caso se resolvió en un acuerdo extrajudicial. El caso fue tan prominente que motivó el primer cambio de alias del rapero, fuera de Food Daddy dentro de Diddy. Tres mujeres han acusado a Kohns de haberlas violado, drogado y agredido en esa década. Estas acusaciones fueron posibles gracias a la ley que aprobó Nueva York en el pleno auge del hashtag MeToo y el caso de Weinstein para temporalmente eliminar la prescripción de los delitos sexuales, una temporalidad que acabó en diciembre del 2023. Kassi coincidiendo con el tiempo de esas denuncias, el 16 de noviembre del 2023, Kohns fue demandado por lo civil por una de sus exparejas, Cassandra Ventura, más conocida como Kassi, cantante y modelo que entre 2005 y 2018 mantuvo una relación intermitente con el productor y en cierto modo jefe, porque Kassi publicaba sus discos en Bad Boy Records, la discográfica que Diddy montó en 1993. La denuncia es un historial de terror. Se conocieron cuando ella tenía 19 años y el 35, una relación de poder en la que Ventura era obligada a participar en fiestas enloquecidas, con múltiples participantes, que duraban casi varios días a base de drogas, lubricante y aceite para bebés en sus mansiones o habitaciones de hotel, según afirma la demanda. Una relación en la que habría sido sistemáticamente maltratada con palizas, ojos morados, magulladuras, sangre y finalmente una acusación en 2018, cuando ella quiso poner fin a su relación. El abogado de Diddy negó en nombre de su cliente todos los hechos y calificó la demanda como una serie de mentiras indignantes. Esto es importante, porque desde ese noviembre el detenido ha negado todas las acusaciones en su contra. El caso fue cerrado extrajudicialmente al día siguiente, de forma amigable, según el comunicado publicado por ambas partes, presumiblemente por una buena cantidad de dinero por parte de Cons. El abogado de Cassie había expuesto que antes de la demanda se le había ofrecido una suma de ocho cifras y Cassie había demandado por 30 millones de dólares. El 6 de diciembre del 2023, cuando ya eran cinco las mujeres que le habían denunciado, las ya mencionadas más una víctima anónima que denunciaba haber sido drogada, violada en grupo y grabada por Cons, y los suyos cuando tenía 17 años, Cons escribió en su Instagram, en un pozo y borrado, como todo en su Instagram, excepto dos fotos de su hija. Ya basta. Las últimas semanas he permanecido en silencio viendo cómo trataban de destruir mi persona, mi reputación y mi legado. Personas en busca de dinero rápido han lanzado acusaciones enfermizas contra mí. Dejadme ser claro como puedo serlo. No hice ninguna de las cosas horribles de las que se me acusan. Lucharé por mi nombre, mi familia y la verdad. El 17 de mayo del 2024, CNN publica un video. Para entonces, ha sido demandado también por Ronnie Jones Jr., productor de buena parte del último disco de Didi, entre otros, que en febrero acusó a Didi de obligarle a mantenerse de pago con terceros y tratar de coaccionarle para que tuviese con otros hombres, además de amenazarle violentamente. En marzo, el FBI registra las mansiones de Miami y Los Ángeles del Rapero, donde interviene decenas de dispositivos electrónicos, que pasaron a manos de los fiscales que investigaban las denuncias contra Cons para comprobar las acusaciones. Es decir, los discos duros y equipos de grabación de las **** de Cons. También cerca de 1000 botellas de aceite para bebés, cifra que comprobaría más adelante la Fiscalía y encaja con lo descrito por Ventura. Pero el 17 de mayo del 2024, CNN publicó un video, grabado por las cámaras de seguridad del Hotel Intercontinental de Los Ángeles, donde se ve a Cons **** en el suelo a Cassandra Ventura. Cons publicó al día siguiente un video en Instagram. Es muy difícil volver a la vista de los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo. Estaba jodido, había tocado fondo, pero no puedo poner excusas. Mi comportamiento en ese video es inexcusable. Asumo plena responsabilidad por mis acusaciones en este video. Me da asco. Me dio asco cuando lo hice. Me da asco ahora. No es un video de disculpas. No pide perdón a Cassandra Ventura, ni siquiera la nombra. La única persona que aparece en ese comunicado es sin Cons. Durante la semana siguiente a la publicación del video, dos mujeres más demandan a Cons. La actriz y modelo Crystal McKennie, quien acusa a Cons de ****la y obligarla a mantener **** oral en un estudio de grabación. Y una es estudiante. Lo era cuando conoció a Puff Daddy, que denuncia cuatro agresiones **** entre los años 1995 y 2000. En julio se hace pública otra demanda, la de una ex actriz por ****, que acusa de **** y pro **** en sus fiestas aceitosas. En junio se había asomado un hombre. El reo por delitos **** y secuestro Derek Lee Cardello, que acusó a Cons de haberle drogado **** en 1997. Una demanda que ya presentó el año de los hechos, pero que retiró ante el inmenso poder del rapero. El caso está actualmente pendiente de apelación. El día siguiente de esta condena, otra cantante de su sello, que formaría parte de la banda del propio Didi, denunció al rapero por tocamientos, insultos y ****. Cinco días después, este 16 de septiembre, agentes federales detienen a Kong en un hotel de Manhattan. Las fiestas enloquecidas son descritas por la fiscalía como eventos sumamente planificados, principalmente en hoteles en los que las drogas se usan como herramienta de sumisión **** y la grabación de las **** como un elemento de extorsión con el que asegurarse el silencio de los asistentes. La fiscalía hizo también un llamamiento tras su detención a todas las posibles víctimas. Eso fue en septiembre. La respuesta ha llegado hace tan solo unas horas. El abogado Tony Busby anunciaba ayer, en ruda de prensa desde Texas, una próxima demanda colectiva de más de 120 personas contra Kongs por abusos y agresiones ****. Su buffet, aliado con Avan Lafruf, pretende poner también bajo los focos a los socios y cómplices de Kongs, con la esperanza de reabrir un diálogo nacional. Este tipo de agresiones y abusos y explotaciones **** nunca deberían suceder, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Nunca se debería haber permitido que esto llegase tan lejos. Esta conducta ha creado una multitud de personas heridas, marcadas ****. Busby desveló que entre los 120 demandantes, de las casi 3.300 personas que se han puesto en contacto con ambas firmas, hay hombres, mujeres, y que 25 de sus representados eran menores cuando sucedieron los ****. En algún caso, incluso tan solo 9 años, captados por Kongs cuando buscaban una carrera en el mundo de la música. El abogado señaló que en las próximas fechas darán a conocer los nombres del resto de los demandados. ¿Qué os sorprenderán? Recordando que la fiscalía, en acusación, hablaba de entramado criminal, más allá del principal responsable, que no hizo esto en solitario. De momento, si es el único acusado, Puff Daddy, Diddy, uno de los raperos más exitosos e influyentes de la industria con más de 30 años de carrera, multimillonario, el hombre del que nadie quería perder sus fiestas de cumpleaños, afronta ahora un camino judicial que puede acarrear de penas entre 15 años a cadena perpetua. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.